noticia de último momento el día de hoy sábado 5 de febrero no hay vídeo o sea si hay pero no vídeo de lo habitual pero si hay pero no ustedes me entienden o sabido o sea si hay un vídeo pero no de lo habitual de lo que yo hago o no bueno ya me entendieron así que para el próximo sábado 12 de febrero espero ya reanudar un vídeo de lo habitual en otras noticias el día de mañana es domingo 6 de febrero y para terminar mi reporte el lunes 7 de febrero no hay clases en otras noticias no se olviden de suscribirse a este hermoso canal para que podamos crecer poco a poco también dejar un like si es que te gustó este pequeño vídeo y claro compártelo con tus amigos con tu familia con todo el mundo y no se olviden de seguirme en mi única red social que tengo activa por el momento que es instagram aquí abajo en la descripción del vídeo les dejaré el link para que los lleve a mi instagram donde ya estaré subiendo contenido cada día de eso espero y ahora sí ya esto fue todo hasta el día de hoy hasta aquí mi reporte hasta la próxima chao chao